¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a un jugador que llama mucho la atención de todos aquellos que utilizamos la Liga Santander porque es un jugador que tiene muy buenas características para Central y que al menos yo tengo muy buenos recuerdos de este Mario Hermoso en FIFA 20. Era un jugador sumamente confiable, de perfil muy chetado. Les voy a ser sincero, este año lo he probado muy pocas ocasiones en obra maestra de la dirección y no recuerdo mucho el rendimiento de este jugador. Hay que probar a este Mario Hermoso y es un jugador que tiene cosas muy buenas. Número 1, muy buena estatura para un Central con un 84. Work Rates elevado en ofensivo, medio en defensivo que en papel suenan feos o suenan malos pero ya sabemos que en un Central siempre cuando las instrucciones sean defensivas no afectan tanto los Work Rates. Es un jugador que tiene 5 estrellas de movimientos hábiles. Ya habíamos visto esto el año pasado, defensas con 5 skills. No es algo que se utilice mucho pero se agradece. Yo hubiera preferido las 5 estrellas en la pierna débil pero bueno. Vamos a ver si podemos sacarle algún provecho a esa filigranas. 3 estrellas de pierna débil que no es tan mal para ser un defensa central y muy buenos stats para este Mario Hermoso. 84 de ritmo con 82 de aceleración y 86 de velocidad de sprint. De una vez les digo, no creo que sea lento gente. Por lo general los defensas de 78 de ritmo para arriba no son tan lentos como la comunidad lo quiere hacer ver. 72 de visión que no está mal, 86 de pase corto muy muy bueno y 84 de pase largo. Buenos stats de movilidad con 82 de agilidad, 71 de balance considerando la estatura y que es un central. Pues bueno, no está tan mal. 88 de reacciones muy bueno que se agradece bastante. 83 de compostura que tampoco está tan mal. Muy buenos stats defensivos con 88 de intercepciones. 86 de percepción defensiva y 89 de entradas. Y stats físicos decentes considerando la estatura del jugador con 86 de fuerza, 88 de agresividad y 83 de energía. También tenemos con un 94 de salto que puede llegar a hacer que el juego aéreo de este Mario Hermoso sea bastante importante. Y en cuanto a los rasgos contamos con usa barrigas. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Mario Hermoso Fútbol Verde de 87 puede llegar a convertirse en una opción a considerar en la Liga Santander, especialmente teniendo opciones como Rafa Varane o algunas opciones chetadas como Jules Koundé. Y bueno gente, ¿qué opino de este Mario Hermoso Fútbol Verde de 87? Yo creo que aquí tienen una pregunta muchos de ustedes. ¿Es mejor que cierto defensa central francés del Real Madrid? A ver, vamos a ir por pasos con este Mario Hermoso y al final del video voy a responder esa pregunta en concreto. ¿Qué me gusta de este Mario Hermoso? El ritmo se siente muy bien, es perfecto, no, no es perfecto, no es mejor que un ritmo de un lateral adaptado central definitivamente. Y de hecho en algunas carreras, en algunos triangulazos contra delanteros de un perfil muy muy alto, si los alcanzas, como es lo mismo que hace Rafa Varane, el defensa francés que mencionaba, pero sí se nota que llegas justo a ese tipo de carrera, de triangulazos. ¿Qué me gusta mucho de este Hermoso? Tiene muy buenas animaciones defensivas, ese trait, ese rasgo de las barridas, del de usa barridas, se nota mucho a la hora de hacer autoblocks. Tiene muy buenos autoblocks este Mario Hermoso, eso me gusta bastante el jugador. Mejores que los de Varane, ya lo van a ver al final del video, pero tiene muy buenas animaciones defensivas. La movilidad es decente, aunque yo sí esperaba un poquitito más de la movilidad de este Mario Hermoso. Sin decir que sea mala, pero sí esperaba un tipo de movilidad que fuera de un tipo diferente. Honestamente, se siente muy similar a la de Varane. Un ejemplo muy claro de alguien que se siente similar a este Hermoso, Jiménez rompe reglas en cuanto a la movilidad. Así se siente la movilidad de este Mario Hermoso. La salida de balón es muy buena, muy muy buena. De hecho, me gustó bastante, hice todo tipo de pases con este jugador. Por ahí van a ver un clip en específico de un pase con R1X que hacemos literalmente de un lado de la cancha, al otro casi casi que de primera. Y el jugador lo hace muy bien. La salida de balón no hay ningún problema. Las reacciones se notan muy bien también en esos autoblocks, en esas llegadas en general. Es un jugador que físicamente no se siente para nada mal. Tampoco creo que no he hablado de lo físico de este Mario Hermoso. Es un 84 de estatura. Ese tipo de cuerpo que es promedio se siente muy bien. Tiene muy buenas llegadas. Se suele quedar con el balón de manera definitiva de este Hermoso. Y cuando tiene duelos físicos, como en este clip que están viendo, suele disputarlos muy muy bien. No es perfecto físicamente, pero es una muy muy buena presencia física. Otra cosa que me gusta de este Hermoso que no va tan relacionado al rendimiento en la cancha necesariamente es los links que tienes. Es un jugador español de la Liga Santander, por ejemplo, en el caso de Jiménez, que tienes links verdes con todos los jugadores del Atleti, pero de ahí en fuera no tienes casi ningún link verde. En este caso Hermoso, al ser español, tienes una mayor diversidad de links. Eso me gusta mucho, especialmente si utilizas la Liga Santander. La mayor contra de este Hermoso no es necesariamente las alternativas, porque en la Liga Santander no hay tantos centrales buenos, o bueno, al menos de un perfil muy muy top, porque si tienes defensas chetados como Kunde. La mayor contra de este Hermoso es Varane, por eso lo pongo como contra. Rafa Varane, es una carta de 50k que es súper meta, o sea, grita meta esa carta. No está nerfeado, gente, sigue siendo muy muy bueno. Yo por eso lo sigo utilizando a Rafa Varane. Y realmente esa es la mayor contra de este Mario Hermoso. En caso de que tú lo utilices en un híbrido, la gran mayoría de la gente que compite en Ultimate Team no utiliza un equipo que sea de una liga completa, utiliza híbridos para sacar el mayor provecho de todas las posiciones. Y por lo tanto, en ese caso, pues bueno, esa es la mayor contra de este Hermoso. Ahora, tienes un equipo de la Liga Santander, para mí, aparte de Varane, se me puede llegar a ser el mayor, el mejor defensa accesible, porque también está Ramos Totti, pero Ramos Totti supera el millón de monedas. Y se me hace el segundo mejor defensa accesible, perdón, de esa Liga Santander. Se me hace una muy buena opción si tú utilizas un equipo completo de la Liga Santander. Si utilizas un híbrido, creo que no ofrece algo superior a Rafa Varane. Tiene un nivel similar, sin ser superior. Y bueno, considerando el precio que es de 250 de monedas, en caso de que tú tengas un híbrido, yo seguiría quedándome con Varane, que todavía tiene mejores links meta. Pero, como dije anteriormente, usa la Liga Santander, se me hace el segundo mejor defensa o el mejor acompañante para Rafa Varane, en caso de tener un equipo completo de esta Liga. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Mario Hermoso Food Verde y de 87? Ya para responder la pregunta de manera tajante, ¿es mejor que Rafa Varane? No, no me parece mejor que Rafa Varane, honestamente, se me hacía el segundo superior Rafa Varane. La diferencia de dos en el ritmo no se nota, son ritmos muy similares, en decir que este Hermoso se sienta lento, pero es que Rafa Varane tampoco se siente lento. Entonces, es un ritmo muy similar, y en donde si hay una pequeña diferencia, porque este Hermoso no defiende nada mal, tiene muy buenas animaciones, es en las animaciones defensivas, Varane sí es mejor que Hermoso, claramente mejor. Sigue teniendo esas animaciones que son rotísimas, sigue haciendo autoblocks que son milagrosos, lo sigue haciendo Varane muy bien, y ahí es donde sí creo que supera a Mario Hermoso. ¿Quiero decir que el jugador sea malo? No, para nada, no es malo, es muy bueno, y por eso lo pongo en esa categoría de Elite 3. No se me hace superior a muchas otras defensas que hay en este momento de ligas diferentes, hay que mencionar eso, no se me hace mejor, por eso no lo pongo en una categoría de Elite 1, pero oigan gente, un rendimiento de 90 en una categoría de Elite 3 no está nada mal, y como dije anteriormente, es el mejor acompañante para Varane en caso de que tú quieras un equipo completo de la Liga Santander, o una defensa de la Liga Santander, si se me hace una mejora muy clara sobre alguien como Jules Koundé, pero muy muy clara, entonces en ese caso yo sí llego a recomendar a este Mario Hermoso. Calidad-precio, 79, y no es el mejor de los 79, ¿en qué sentido lo digo? Cuesta 250 mil monedas, no es un jugador que sea caro, yo estoy seguro que va a bajar más, pero cuando pones en contraste el precio de Varane, que es de 50 mil monedas, que tiene un rendimiento superior, tiene mejores links meta, ahí es donde se cae un poco el calidad-precio de este Mario Hermoso, por eso no le puedo poner una calificación superior. Jugadores con los cuales lo puedas poner, aprovechar ese link verde que tienes con un jugador como Joao Felix, Player of the Month, gente, no está nerfeado, sigue siendo un jugador muy bueno, a lo mejor no igual de bueno que hace tiempo, pero no es porque Jsports lo agarra y diga, ay, me cae mal Joao Felix, lo voy a nerfear, lo que pasa es que la manera en la que se juega el juego pues ha cambiado un poco y ya no es un juego tan ad hoc a las características de Joao Felix, pero sigue siendo un jugador muy, muy bueno, lo recomiendo ahí para darle esa química a Mario Hermoso y Rafa Varane, como dije anteriormente, en un equipo completo o en un equipo donde tu defensa esté compuesta de jugadores de la Liga Santander, se me hace el mejor acompañante para Varane, obviamente hablando de jugadores que sean accesibles, que está Ramos, pero es una carta Totti y suele ser muy, muy caro. En cuanto a los apartados individuales para este Mario Hermoso, es un central muy completo, de verdad, el ritmo es un 9, no es el mejor de los 9 tampoco, pero no le puedo poner un 8 al jugador, igual que a Varane, no les puedo poner un 8 porque son jugadores que incluso contra triangulazos en la gran mayoría de ocasiones llegan a tiempo a los triangulazos contra los delanteros más rápidos, pase, la salida de balón de este Hermoso es excelente, ahí es el único apartado en el cual puede llegar a superar a Rafa Varane, el dribble es un 8 del cual esperaba un poquitito más y esperaba que la movilidad se fuera a sentir un poquito más fluida, no es tanto el caso de este Hermoso, no es tronco para nada, pero sí esperaba que fuera una movilidad claramente superior a la de Varane y no es tanto el caso, defensivamente muy, muy bueno al igual que físicamente, por eso le pongo 9 en ambos apartados. La mejor manera de describir a este Mario Hermoso es que no se me hace mejor que Rafa Varane, es un jugador que es considerablemente más caro que Varane también, pero si utilizas un equipo completo de la Liga Santander y quieres una dupla de defensas de la Liga Santander, este Mario Hermoso se me hace en este momento la mejor alternativa accesible para acompañar a un defensa tan bueno como Rafa Varane en FIFA 21. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene una review más el día de hoy probablemente Ferla Mendy así que activen esas campanitas, suscríbanse al canal y les recuerdo caer directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video dice todo y nos vemos en el próximo video.